ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie sin ti no olvides darle me gusta a nuestro vídeo parece que dimistry entró en la policía para vengar la muerte de katia esa nadie ya está vieja se le nota en su cara nadie mató a su propio hijo para seguir de bailarina y de nada le sirvió cada vez que algún hombre deja de lado a su mujer y se enamora de otra el guionista pone a la esposa de mala y persona insensible para dejar en mal lugar siempre a la esposa nunca ponen una esposa buena y abandonada por el esposo dimitri es detective y no sabe todo lo que ha hecho su mujer se deprimió más por katia q por la pérdida de su bebé qué problemáticas esas dos chicas en cada capítulo hacen cada tonterías katia y su hermana ese roman no me gusta para nada el que calla y otorga también es cómplice de los crímenes katia trabajará con el asesino de sus padres y se dará curta cu folesia es su hermanita ahora si gregory se le van a hacer más difícil de encontrar el asesino de los padres de clara el joven que tiene lentes en la policía es el actúa muy raro que malvada mujer mató a su hijo sólo por irse de bailarina y ser famosa y aparte ese hijo no era de su esposo es una malvada y no le va a ir bien alicia y katie son hermanas y el tío y el ex son los asesinos esa nuera descarada pelea al investigador y el hijo que esperan y es de él la vida de la pequeña katia hija de un investigador cambia drásticamente cuando su familia muere a la niña le adopta su padrino el estafador profesional gregory como resultado katia pasa su infancia en un antro y el sueño de la niña de convertirse en policía como papá se vuelve imposible en cambio se convierte en una descarada estafadora llamada clara el joven y simpático investigador dimitri se enamora de katia y también un misterioso asesino bajo el nombre de ghost buscado por la policía a quién elegirá imagina gestionar cada momento de tu vida como si estuvieras en un juego no hay nada real todo se basa simplemente en mentiras una vida llena de amigos falsos y personas que sólo se interesan por ti por tu dinero y te sonríen aunque ha habido grandes cambios en la serie no ha perdido nada de esta característica todavía me encuentro cuestionando un sentimiento completamente nuevo con cada nuevo episodio el tema en el que pensé durante mucho tiempo hoy fue el dolor todos tenemos secretos en nuestras vidas que nadie conoce tal vez mentiras piadosas del tipo que no daña nuestro medio ambiente y aunque lo supieran no les afectaría mucho ni les cambiaría la vida estamos acostumbrados a ellos por eso no nos resultan extraños qué pasa si nos mienten y se nos oculta la verdad de nuestras vidas sobre algo que sacudirá profundamente toda nuestra realidad y nos hará cuestionar incluso nuestra existencia nuestro vídeo sin ti terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós qué pasa si nos vemos en los próximos vídeos yo